¿Qué te queda por probar? Ahora vienen las navidades, turrón, champán, los mantecados. ¿Has probado las angulas de Aguinaga? Te voy a contar el chiste ese de las... Ahora que me las recordas, ¿vale? Es bueno. Bueno, me va a dejar que lo cuente ahora que me ha dicho lo de las angulas. ¿Has probado las angulas de Aguinaga? ¿Eso qué es? ¿Has probado el caviar? ¿El caviar, el champán? Sí. ¿Has probado las ostras? No, de marisco no me hables. No me gustan ni las patas, ni nada. Más que las armeas. Las armeas que voy con el manaché por ahí, en salsa, que están muy buenas. Almeja y mejillones, lo tuyo, ¿no? Ah, sí. Ah, mejillones. Bueno, Jesús, te cuento el chiste este, que es bueno. ¿Tú sabes cuál es la diferencia entre una almeja y un mejillón? Que la de natural es bueno y la del mejillón es del más. La edad. La edad. Ah, sí, que la edad ahora está bien y la que está ya está pasada. No lo entiendo, paso palabra. Venga, te cuento el chiste este. El Moet Shandong, ¿lo has probado? El champán. El champán, el champón ese, ¿no? No me hables de bebida. Yo el whisky, JB con sevená, me gusta mucho. Y el fifiti con tónica. Y las pilinguis de lujo, ¿lo has probado? ¿Eso qué es? Tú comes cosas de chino. La pilinguis, la primera vez que he escucho pilinguis. ¿Te has montado alguna vez en un Ferrari Testarosa? No, me he montado en una golosina, de esos coches largos. Cuando fui con la película de Torrente. Un coche de esos golosinas. ¿Y sabe lo que se siente? ¿Una qué, ha dicho? Una golosina, un coche de esos largos. Ah, una limusina. Ah, esa. Con el Torrente cuando estrené la película. Ah, cuando trabajaste con Torrente. Con el Torrente, que me dite tú la película. Eso es. ¿Una limusina? ¿Y yo qué he dicho? Una golosina. Golosina, ha dicho, sí. Bueno, te cuento el chiste ese de la angula. ¿Te has... Ahora te has... Es pesado. Déjame, que cuente el chiste, ¿no? Has probado. ¿Tú has estado anoche en el restaurante chino ese de por ahí? ¿Te has puesto botox? Ah, sí, cuando voy a Rocío para el camino. ¿Te has puesto mechas? ¿Te has puesto mechas? Ah, para el mechero, sí. No, yo no... Ni purgaciones de eso. El peluquero es el que me coge, me entiende. ¿Nunca te has hecho un tatuaje? Me lo voy a hacer. Dentro de una semana, aquí me voy a poner la cara de la vida de Rocío y abajo, risita de Rocío. Y la fecha cuando fui a Rocío. Me lo va a hacer un tatuaje que hay allí al lado del perejín. Eso duele mucho, ¿sú? ¿Duele? Pues yo vi a una mujer el otro día, una chavala, un oíla, por la parte del mojino, le vi... ¡Qué fino! Sí, porque se le veía el mojino que lleva a las mujeres y un águila, niño. La vi sentándole... ¿De dónde viene esa palabra? En el diccionario viene. Mojino. El culo, ¿no? Lo que tú quieres decir. Pues estaba sentada en el asiento y tenía un águila. Y yo, anda que se ha puesto bien el que la ha dibujado. ¿No te has puesto piercing? Uno de las orejas me se infectó y me lo quité. ¿No te gustaría tener un piercing en el escroto? ¿Eso qué es? ¿Tú estás hablando cosas de chino más raro? ¿Qué no has entendido? ¿Pircing o escroto? El piercing lo entiendo que lo lleva la mujer aquí en el ombligo ahora. ¿Has probado el trío? ¿El trío? Tres. Tú. Una mujer. Ah, sí. Y un hombre. Sí. ¿Sí que? Sí que lo he hecho el trío con mi parienta. Pero no lo digo, el nombre ni nada. No te entiendo, ¿cómo me quieres decir? ¿Un crío? Sí, lo has hecho con dos mujeres. No, con una. Con dos, no, porque me comen las dos. Jesús, qué calor.